Tanto tiempo Si de ganas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí 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 Gracias.